Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Restaúrame Señor Y Dios manda lluvias Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaúrame Señor Manda la ayuda El rocío de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaúrame Señor Dios manda lluvias Dios manda lluvias Rama de tu Espíritu Restaúrame Señor Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaúrame Señor Restaúrame Señor Manda la lluvia Restaúrame Señor Restaúrame Señor Manda la lluvia Manda la lluvia Restaúrame Señor Señor Manda la lluvia Restaúrame Señor Restaúrame Señor Restaúrame Señor Y te cobré y comienza a decir pasos, cambia mi vida, cámbiame, si no es tu vida, necesitamos más y más de ti. Y te cobré y comienza a decir pasos, cambia mi vida, si no es tu vida, necesitamos más y más de ti. Y te cobré y comienza a decir pasos, cambia mi vida, necesitamos más y más de ti. Y te cobré y comienza a decir pasos, cambia mi vida, necesitamos más y más de ti. Y te cobré y comienza a decir pasos, cambia mi vida, necesitamos más y más. Nuestro Salvador venció en victoria prometida. Él vendrá, Él vendrá. Al Consolador envió, su guía san nos mostró que Él vendrá, Él vendrá. Sobre las nubes vendrá, anunciando su amor. Sobre los aires dirá que el tiempo llegó. Los redimidos saldrán al llamado del Rey. Él vendrá, Él vendrá, nuestro Dios. Él vendrá, nuestro Dios. Él vendrá, nuestro Dios. A ver, cántalo conmigo Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Él vendrá Al Consolador el Dios Su confianza nos mostró Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes vendrá Anunciando su amor Sobre los aires dirá Que el tiempo llegó ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos dicen? Y los redimidos saldrán Al llamado del Rey Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Su novia amada Él viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Nuestro Dios ¿Cuántos le dan un aplauso El Rey de Reyes Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Una vez más Él vendrá Nuestro Dios ¿Cuántos pueden gritar Aleluya? Todo quedó atrás Es tiempo de adorar Al único Rey Rodeado de gloria y majestad Levantamos por Nuestra alabanza Al Dios de los cielos Vestido de honor y autoridad Y te adoraremos Por siempre y siempre Y te alabaremos Por tu fidelidad Te exaltamos Poderoso Proclamamos Tu grandeza Y tu poder Rey de reyes O mi potente Es tu hijo fuerte Nadie como tú Nadie como tú Todo quedó atrás Es tiempo de adorar Al único Rey Rodeado de gloria y majestad Levantamos hoy Nuestra alabanza Al Dios de los cielos Vestido de honor y autoridad Y te adoraremos Y te adoraremos Por siempre y siempre Y te alabaremos Por tu fidelidad Te exaltamos Poderoso Proclamamos Proclamamos Tu grandeza Y tu poder Rey de reyes O mi potente Castillo fuerte anchoras Para más Nuestros Cuidado Palmbro Y tu poder Finemente Tai Cam Juan Y tu credited 14 Quisen Plan No hay nadie, nadie como tú No hay nadie, nadie como tú No hay nadie, no hay nadie como tú Desaltamos poderosos Proclamamos tu grandeza y tu poder Rey de reyes omnipotentes Castillo fuerte, nadie como tú Nadie como tú No hay nadie, nadie como tú No hay nadie, nadie como tú Amén. Amén. No, no, no. Abito al abrigo del Altísimo Yo moro bajo la sombra del Omnipotente Dios Yo habito al abrigo del Altísimo Yo moro bajo la sombra del Omnipotente Dios Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará Nada me faltará, si estás conmigo Dios Nada me faltará Nada me faltará, nada me faltará Nada me faltará, yo lo sé Nada me faltará, nada me faltará Nada me faltará, nada me faltará Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará Si estás conmigo, nada me faltará Nada me faltará, nada me faltará Nada me faltará, nada me faltará Victorioso Salvador, digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz Por tus llagas a no soy Por tus llagas a no soy Victorioso Salvador, digno de adoración Venciste a la muerte Venciste a la muerte en la cruz Por tus llagas a no soy Por tus llagas a no soy Por tus llagas a no soy Y no daremos gloria a nadie más No daremos gloria a nadie más No daremos gloria a nadie más Jesucristo has venido a mi libertad Soy sano, soy libre en Jesús Bracé a aquella cruz que venció la enfermedad A Él sea la gloria y el poder Enjujado con su mano he recibido sanidad Tú, victorioso salvador, digno de adoración Venciste a la muerte, venciste a la muerte en la cruz Por tus llagas a los sols Y no daremos gloria a nadie más No daremos gloria a nadie más Jesucristo has venido a libertad Soy sano, soy libre en Jesús Bracé a aquella cruz que venció la enfermedad A Él sea la gloria y el poder Me ha tocado con su mano he recibido sanidad Y yo soy sano, soy libre en Jesús Bracé a aquella cruz que venció la enfermedad A Él sea la gloria y el poder Me ha tocado con su mano he recibido sanidad Isaías 53, 4 y 5 declara Ciertamente llevó a Él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Mas Él herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su llaga fuimos nosotros curados Hoy declaro que por la sangre de Jesús Que fue derramada en la cruz Tú eres libre y tú eres sano Alguien grita de victoria Eso es sano, soy libre en Jesús Bracé a aquella cruz que venció la enfermedad A Él sea la gloria y el poder Me ha tocado con su mano he recibido sanidad Ok, hoy vamos a declarar sanidad y libertad Sobre la enfermedad con toda autoridad Yo voy a nombrar algunos espíritus Y cuando yo grite en el nombre de Jesús Tú vas a dar un fuerte grito de victoria Toda enfermedad de cáncer, diabetes, parálisis, esterilidad, tumores, quistes Todo ojo ciego, oído sordo, asma, leucemia Toda cadena de alcoholismo o de drogadicción Hoy salen en el nombre de Jesús Soy sano, soy libre en Jesús Bracé a aquella cruz que venció la enfermedad Abel, sea la gloria y el poder Me ha tocado con su mano he recibido sanidad Vamos en el nombre de Jesús Bracé a aquella cruz que venció la enfermedad Dormirá Amén Salud de quien por él Educado con su mano Recibido sanidad Amén Tú eres sano Tú eres libre en Jesús Apláudela a Él Apláudela a Él El destino Él es santo A Él la gloria El honor Y el imperio Por toda la eternidad Aleluya Dilo Quiero bendir Vivir a ti Y reflejar tu amor Tu amor y compasión Quiero vivir Tu voluntad Tu voluntad Tu voluntad Tu voluntad Y compartir Al mundo la verdad Al mundo la verdad Yo quiero cantar De tu amor De tu amor La confianza en el aire Y paz Yo quiero proclamar Jesús Jesús es Señor Jesús es Señor Jesús es Señor El amor y compasión Quiero vivir Tu voluntad Tu voluntad Tu voluntad Tu voluntad A ver cántalo Y compartir Compartir Al mundo Al mundo la verdad Yo quiero cantar De tu amor Un, dos, tres Un, dos, tres Jesús es el camino Y la verdad En el hay esperanza En el hay paz Yo quiero cantar Jesús es el Señor Jesús es Señor Jesús es Señor Y la verdad En el hay esperanza En el hay paz Yo quiero cantar Jesús Jesús es Señor Un grito de jubilón Y a su nombre Jesús es el camino Y la verdad En el hay esperanza En el hay paz Yo quiero proclamar Jesús 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 El Rey de México Jesús es el camino Y la verdad Y en el hay esperanza En el hay paz Yo quiero proclamar Jesús es Señor ¿Cuánto sale un grito de jubilón? México ¿Quién vive? Jesús es Señor Por tus palabras Quiero vivir en mi Quiero vivir en tu voluntad Escribe tu historia En mi Quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños Quiero estar cerca de ti Veñas perfecto en mi camino Viviré junto a ti Se trata de ti De ti Se trata de ti Jesús Jesús Se trata de ti Mi adoración Se trata de ti Se trata de ti Se trata de ti Con tus palabras en mi Con tus palabras en mi Quiero vivir en tu voluntad Quiero vivir en tu voluntad Quiero estar cerca de tu Vengas perfecto mi camino, viviré junto a ti Se trata de ti, de ti, se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adoración, se trata de ti, de ti Se trata de ti, de ti, se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adoración, se trata de ti, de ti Vivo solo para ti, vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Se trata de ti, de ti, se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adoración, se trata de ti, de ti Se trata de ti, de ti, se trata de ti, Jesús Se trata de ti, de ti, Señor Se trata de ti, Francisco Se trata de ti, mi adoración, se trata de ti, mi adoración, se trata de ti, Меня De ti Amén. Y vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Los cielos proclaman tu gloria, los cielos. Declaran tu majestad y como no he de alabarte, oh Dios. Si ha sido todo para mí, si ha sido todo para mí. Como no he de cantarte, oh Dios. Si ha sido todo para mí, si ha sido todo para mí. Si ha sido todo para mí, todo para mí. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Cantaré, danzaré, yo no soy para alabarte. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Cantaré, danzaré, cantaré, cantaré para alabarte. Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Los cielos proclaman tu majestad. Cantaré, danzaré, cantaré, 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 cantaré. Cantaré, danzaré, cantaré, 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 cantaré. Viviré para la parte ¡Hallelujah! 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 Cantaré, danzaré, celebraré ante ti Cantaré, danzaré Viviré para la parte Cantaré, danzaré ¡Hallelujah! ¡Hallelujah! Cantaré, danzaré Celebraré ante ti Cantaré, danzaré Viviré para la parte Los cielos proclaman tu gloria Los cielos declaran tu majestad ¡Hallelujah! 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 Señor queremos ver tu gloria Tenemos sed de tu presencia Queremos más de ti Jesús Más de ti Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Gloria Santo Espíritu de Dios Ven y lléname de rama De tu unción Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Que me aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Yo quiero ver tu gloria Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Yo quiero ver tu gloria 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 Gloria Santo Espíritu de Dios En tu Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Ven y lléname de rama de tu unción Y cantamos Y cantamos Más de ti Más de ti Dilo Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti Todo lo que anhelo Es tu presencia Más de ti 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 Y más de ti Oclama, pídelo, pídelo más Más de ti Señor, queremos más Más de tu presencia Más de ti Queremos ver tu luz Más de ti Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléame de rama de tu unción Te mimos, te amamos Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléame de rama de tu unción Más de ti 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 Señor, Más de ti, Más de ti, Más de ti, Más de ti Jesús, Más de ti Espíritu, Más de ti, 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 Más de A una voz decimos Santo, Santo Dios Hoy nos unimos y nos rendimos Que tu reino venga ahora a este lugar Padre nuestro eres santo Tú que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a Ti Como en el cielo Te adoramos solo a Ti Como en el cielo Nos rendimos ante Ti Tu voluntad haremos en la tierra Como lo es en el cielo Ven, desciende y reina solo Tú Como en el cielo Como en el cielo Hoy te adoramos Hoy te cantamos A una voz decimos Santo, Santo Dios Hoy nos unimos y nos rendimos Que tu reino venga ahora a este lugar Padre nuestro eres santo Tú que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a Ti Como en el cielo Como en el cielo Te adoramos solo a Ti Como en el cielo Nos rendimos ante Ti Tu voluntad Tu voluntad haremos en la tierra Como lo es en el cielo Ven, ven, desciende y reina solo Tú Como en el cielo 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 Te adoramos solo a Ti Como en el Cielo Nos bendimos ante Ti Tu Voluntad haremos en la Tierra Como lo es en el Cielo Ven, desciende y reina solo Tú Como en el Cielo Oh 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 Yeah, yeah, yeah Dile Rey de Gloria Rey de Gloria Yo me rindo Rey del Cielo Levanto a Ti mi voz Que mi adoración Sea grande a Ti Mi deseo Es adorarte Mi anhelo Es tocar Tu corazón Que mi adoración Sea grande a Ti No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Señor No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Señor Rey de Reyes Rey de Reyes Señor de señores Exaltado No hay nadie como Tú 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 Señor Señor Rey de Reyes Señor de señores Exaltado Exaltado Seas hoy Seas hoy Y mientras me acerco A Tu trono Glorifica a Ti Glorifica a Ti Glorifica a Ti Glorifica a Ti ¡Glorificate! ¡Glorificate! ¡Señor, Señor! ¡Glorificate! ¡Glorificate! ¡Señor! ¡Glorificate! 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 Invencible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo Exaltado estás Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Increíble Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Inmesible